Música Grupos tradicionales, verdad, que estaban acostumbrados, verdad, a la llamada telefónica para ordenar a un magistrado, para darle una orden a un presidente de sala, grupos tradicionales que ponían magistrados precisamente a su servicio, muy por encima de lo que se comprendía como la separación de poderes y de jurisdicciones, eso es lo que está en conflicto, verdad, son dos modos de hacer política que están generando esa fricción, verdad, que en el fondo puede ser una fricción necesaria si aprendemos la lección y aprovechamos para hacer transformaciones. Cuando el presidente se refiere en esos términos, él también oculta que es un nuevo grupo el que quiere tomar decisiones, igual que antes o quizás con mayor incidencia, y entonces eso no ha ocurrido, verdad, y eso es lo que produce esa reacción. Después de los acuerdos de paz empezamos a trabajar y avanzar en el proceso de democracia, donde la democracia, una de las características que tiene, que si bien le entrega a la ciudadanía una parte de su libertad para que administre lo que vendría a ser el Estado como organización y se espera que le responda a los objetivos y anhelos de la sociedad, este poder se lo entrega a una persona o a un grupo de personas que ejercen el poder de manera temporal, primero que nada. Segundo, le dice, mire, usted no va a tener el poder, lo vamos a dividir en tres. ¿Para qué lo vamos a dividir en tres? Para que uno con otro, que le llaman pesos y contrapesos, mire qué bonita es la palabra, su peso, y yo le coloco un contrapeso para que esto no se me vaya a disparar, entonces eso hace que haya mejores condiciones para que nadie vaya a hacer uso y abuso del poder indebidamente. Esa es la razón de los pesos y contrapesos. Cuando no se perciben, cuando están en silencio es cuando uno más atento debe estar, porque uno debe comenzar a imaginar y ahora qué estarán pensando, porque eso es lo que nos han demostrado durante estos dos, tres años de forcejeo, de que van con una maniobra, la pierden, van con otra, la pierden, van con otra, la pierden, saben que se están deslegitimando ante la sociedad, saben que pierden credibilidad y apoyo electoral, pero aún así siguen, ¿verdad? Las elecciones pasadas pasaron una primera factura en ese sentido, obviamente estas otras elecciones van a pasar la factura, pero la psicología de estos cuadros no es fácil de controlarla, porque recordemos que quienes están hoy al frente del aparato que controla, no es gente que tenga el perfil de demócrata en el sentido estricto, y al no tenerlo ellos no se dan cuenta cuando transgreden, cuando violentan y cuando traicionan principios. Y en ingresos tributarios también, desde flores hasta saca y funes, de 5.868 flores, 9.695, hay un aumento ya importante, y llegamos a 12.721. Este gobierno ha hecho su trabajo en recaudación tributal, lo ha hecho bien. Uno a veces critica muchas cosas, pero otras cosas las ha hecho bien, y eso en saber recaudar más impuestos, lo ha hecho bien. El problema es que ha gastado en cosas que a veces molesta a la gente. De lo que menciona Claudio es que hay un sobregasto en comparación con los ingresos, también es irracional. Y lo otro es que el gasto existente es cuestionable en muchos de los aspectos, no en todos, ¿verdad?, porque hay aspectos de gasto social que había incluso que estimularlos e incrementarlos, como el apoyo a la niñez, el apoyo a la adolescencia, el apoyo particular en casos concretos de educación, pero lo que se cuestiona es la irracionalidad extrema en el gasto superfluo, en el lujo, en el alto consumo que implica el poder, ¿verdad?, más carros, más viajes, más asesores innecesarios, eso es lo que se cuestiona, es la parte irracional. Lo que pasa es que cuando al presidente se le dice, él se va al otro lado, ¿verdad?, porque es un mecanismo psicológico con que él se defiende, y lastimosamente nunca se le repregunta, pero al repreguntársele, uno puede llegar a poner sobre la mesa de que hay una cantidad de gasto que es superfluo. Este gobierno desplazó toda la estructura técnica que tenían los ministerios, gente formada, gente capacitada, e instaló una cantidad enorme de gente sin currículo, sin instrucción, sin capacidad, están sobrepagados, ¿verdad? Pregúntele a De Rosa por qué no pide que se rebaje su salario como asesor, ya que critica las remuneraciones. Bueno, mi salario está ahí de acuerdo a un puesto que tiene su salario, y eso es lo que me dan. ¿Y tú recibes un salario por un trabajador? Yo te lo voy a decir, yo recibo 2.750 dólares después de los impuestos mensualmente, y está, me lo puedo mostrar, no tengo ningún problema en revelarlo, porque tengo que revelarlo, porque mi salario, como dije, me lo pagan con dinero de los contribuyentes. Yo creo que todos los partidos podrían estar como resistiéndose a dar información sobre sus asesores. Y creo que todos, unos más que otros, unos electoralmente podrían hacer concesiones, pero la verdad es que, como decía un experto en instituciones con el que estuve platicando hace un par de semanas, de que cuando uno evalúa la planta de asesores de la Asamblea, pocos tienen un perfil como el que tiene Claudio, un perfil de experto, de académico, con capacidades de poder asesorar. Se habla incluso de que entre el 70 y el 75% de los asesores de la Asamblea son rellenos, que son gente de los partidos que llegan, se incorporan, no asesoran, porque uno se pregunta, ¿y en qué van a asesorar los que no saben? Muy bien, pero viven de eso. Hablemos claro, de lunes a viernes, 6.30 de la mañana, y su reprise, 10 de la noche, a través de Televisión Oriental, Canal 23.